Yo a este conejito sinceramente es parte de mi familia, yo no quedo, espero que a nadie le pase esto, espero que a nadie le pase esto, pero yo no voy a dejar que a mi conejo lo maten, así de simple. Sin embargo a este triste final parece estar condenado su conejo. Su viacrucis empezó cuando salió de España junto a su esposa y mascota. Nosotros lo hemos criado como niño, como un hijito, o sea, es parte de nuestra familia. Mi pareja y mi persona, o sea, no podemos tener niños. Entonces el psicólogo nos recomendó que tuviéramos una mascotita, bueno, buscamos un conejito, el conejito le pusimos a un niño boni, las leyes allá son bien claras, que tienen que tener sus vacunas y todo eso, entonces le sacamos hasta el pasaporte, ¿no? Pasaporte que consigna todas las vacunas al día. Sin embargo fue rechazado de Ecuador donde intentaba erradicar este peruano, argumentando que no se encuentra permitida su importación. Lo mismo señala el Senasa desde que llegó a Lima, su última alternativa. Por ello lo mantienen en los almacenes de una empresa aérea. Yo no estoy en contra de las leyes, o sea, yo estoy de acuerdo con ellos. Lo único que yo pedí, bueno, está bien, entonces revisen. ¿Revisen el caso? Claro, nada más revísenlo. ¿Lo pongan en cuarentena también? Eso, nada más. O sea, yo me encargo, háganle, que vean, yo sé que al ver los documentos, si se toman la molestia de cinco segundos, leer, acá van a ver que tienen todas las vacunas. Incluyendo el certificado sanitario de la autoridad oficial competente donde se consigna el buen estado de salud del conejo. A Luis Medina todas las puertas se le han cerrado. Prácticamente su niño Bonnie está condenado a muerte. Me dicen eso, o sea, reembarcalo nuevamente a Ecuador. En Ecuador ya me dijeron que si a Ecuador automáticamente me lo van, matan. Si lo remarco a España no hay nadie que lo recoja. En el 2008 la coneja Lola, retenida en Cenaza, pudo ser reembarcada a Nueva York. Pero esta mascota no tiene a dónde ser enviada. Yo intenté hasta intercambiarlo mi conejo. Ya, meter mi conejo, el conejo que había comprado, venga, venía a Yacucho, que me costó 15 soles, iba a meterlo, iba a sacar a mi conejito y todo lo demás. Yo me lo iba a dar de, no sé, de McGeever o algo así, no sé, para sacar a mi conejo. Pero, no se pudo llevar el conejito a mi casa, que ahora mi madre ya no crece para hacer... Lo adoptó. Lo adoptó, mi madre. De acá ese conejo no se mueve, no se mueve, me dicen. Él ha sido bautizado como Rabbit y la vida le sonríe, mientras los dueños del niño Bonnie continúan con la esperanza de que nuestras autoridades hagan una excepción, ya que es su última oportunidad.